Hola, ¿cómo va? Tengo información muy importante. Desde ahora, cuando vayas a sacar el registro de conducir, vas a tener que hacer un curso de género. Atención que a partir de ahora, dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dispuso que para obtener la licencia de conducir en el país, registro de conducir, se deberá completar un curso con perspectiva de género que tendrá temáticas como el patriarcado. Si reprobás esto, no te dan el carnet. Yo la verdad no entiendo qué tiene que ver el culo con la autopista. Yo la verdad no entiendo qué tiene que ver el culo con la autopista. La verdad no entiendo qué tiene que ver. Usted va a tener que aprender lo que es el androsentismo y va a tener que dar seguramente examen de eso. Sobre la discriminación positiva, si usted no responde bien sobre este tema, seguramente no le darán la licencia de conducir.